La Junta Directiva de Suntra ha reunido en estos momentos frente al problema que se ha suscitado en el proyecto de ampliación del canal. El decreto 3, el decreto 4 de marzo de 1980 debió haberse realizado y el gobierno lo ignoró, simplemente no ajustando los salarios que se podían ajustar de forma dialogada como se hizo y se planteó y se expuntó en la comisión de salario mínimo. Frente a la inoperancia de un Ministerio de Trabajo, el cual se le encargó un áudito y que hasta la fecha no ha dado los resultados como los trabajadores han esperado, frente a esta realidad, el sindicato ha señalado claramente que apoya las reivindicaciones de los trabajadores que están manifestando. No obstante, debemos plantear también que esta situación de desconocimiento del gobierno nacional, de la ACP y de la propia empresa, de que los trabajadores están señalando desde que inició el proyecto, que los salarios que se están pagando en esa mega obra no se corresponde con la obra que se está construyendo. Y esta inquietud no ha sido atendida por ninguna de las partes, ni por el gobierno, ni por la ACP, ni por la empresa, que son las personas que están vinculadas a este hecho concreto de lo que se está dando. En Colón, en el área atlántica de Colón, el sindicato, al frente del conflicto, está discutiendo con los trabajadores los puntos que se van a plantear en el área capital. Hay una reunión pendiente con un grupo de trabajadores que estamos organizando y la situación es esta que se está dando en estos momentos y que cuenta con el apoyo y el aval del sindicato frente al sinnúmero de irregularidades que hay y frente a los incumplimientos de revisar el decreto, vuelvo y reitero, 4 de marzo del 80, que regula los salarios, que hace 31 años no se revisa en las obras que se construyen en la Autoridad del Canal de Panamá en términos generales. ¿Ya está el tercer incidente que se suscita con esa compañía? ¿Para que ustedes nos vean medidas concretas que se vayan a adoptar en este tema? Fíjense, la medida que los trabajadores han adoptado es paralizar la obra. Esa es la medida más fuerte que los trabajadores utilizan. No obstante, hay problemas que el que trabajó su obra y no se la han pagado, la empresa está obligada a pagarla. Eso no cabe duda de que tiene que pagarle los trabajadores de su obra que laboró en la quincena y que no pagó por X o Y razón. ¿No se ha dado un acercamiento por parte de la empresa? Con la empresa debemos conversar de estos temas en el momento en que la situación esté claramente definida por los trabajadores. El pliego de peticiones se va a presentar y las autoridades. Este es un problema que, reitero, vincula a la autoridad del Canal de Panamá, al gobierno nacional que tiró el decreto de salario mínimo y no revisó aun cuando personalmente estuvo en la Comisión de Salario Mínimo diciendo que ese decreto tenía 31 años, que no se revisaba y mandaron los salarios de la Comisión esta y no lo revisaron. ¿Cuándo se va a entregar ese decreto de petición? Lo más seguro, en cuanto lo tengamos, ya la empresa sabe esto. La autoridad del Canal sabe lo que estamos diciendo, el gobierno sabe lo que estamos diciendo. Entonces, si ellos saben lo que los trabajadores están planteando, ellos deben dar respuesta. ¿Sería paralizado el proyecto? La decisión de los trabajadores hasta este momento es que han parado sus labores producto de la situación que se presenta en el proyecto. La mayoría de los trabajadores son miembros del Suntra y nadie en el Suntra estaba obligado a estar. En ese sentido, como pasa en cualquier obra, habrán algunos trabajadores minoritariamente que podrán expresar eso y esa es su libertad. Pero la mayoría de los trabajadores son miembros del Suntra y no cabe duda de que respetan la institucionalidad del Suntra. Y estaban de parte de la empresa. ¿Qué quiere decir usted en ese sentido? Los representantes sindicales son escogidos por los trabajadores. Y los representantes sindicales, el propio estatuto señala, en el caso de los representantes sindicales señala claramente que si algún trabajador nombrado como representante sindical no funciona, tiene derecho a revocar el mandato. Eso es democracia. Plena y dura en el Suntra que está regulada por el estatuto. Así que cuando hay representantes sindicales que no cumplen con sus funciones, los trabajadores revocan el mandato. Si ese fue el caso, el representante sindical que ya se dio ahí revocatoria de mandato y se ha dado en otra obra de construcción revocatoria de mandato, entonces se está aplicando lo que dice el estatuto del determinado momento. Pero no es facultad de ningún dirigente sindical del Suntra mandar votar a nadie porque el Suntra no contrata a nadie. Los que tienen contrato con la empresa son la empresa y los trabajadores. Suntra es representante de los trabajadores para defender su derecho. Y son las empresas las que contratan y son las empresas las que votan en determinado momento o dan por determinada la relación. Ellos han preparado. ¡Liberación, liberación, liberación!